¿Por qué la casa contiene demasiado espíritu, demasiada calidad, demasiada fuerza para que no la quedemos solamente quienes habitamos dentro de ese espacio, que seríamos nosotros, o desmontarla, que era lo lógico? Es decir, acaba el proyecto de Lanzarote, lo lógico sería irse, y yo había decidido hacerme portuguesa, irme a vivir a Portugal y desmontar la casa, y llevarme mis cosas, mis lozas, mis cuadros, mi casa, llevármela. Entendí que no podía ser. Yo ya vivo en Portugal, es más, tengo una nacionalidad portuguesa. La doble nacionalidad, pero tengo una nacionalidad portuguesa, y tengo casa en Portugal desde siempre. Nunca he dejado de tener casa, primero alquilada y luego casa, y la tengo. Y de hecho, nosotros pasábamos la mitad del año, por lo menos la primavera y el otoño, lo pasábamos siempre en Portugal. Ahora yo voy a pasar prácticamente todo el tiempo en Portugal. Pero Javier se queda como director de ACASA, y será él la persona responsable, la que controle, la que le atienda cuando lo necesiten, y quien va a llevar el peso de la organización, como ha llevado el peso y la organización de la obra que ha habido que hacer, que ha sido grande. No se ha tocado la casa, cuando ahora haremos una visita y verán que la casa se mantiene con el mismo espíritu de cuando estaba vivida, lo que pasa es que la hemos tenido que acondicionar a la normativa legal que exige la ley para un espacio que va a ser visitado públicamente. Bien es verdad que en grupos reducidos nunca entrarán más allá de 15 personas en cada grupo, y bien es verdad que siempre con mucha seguridad y con un guía, pero pese a todo, pues ha habido que hacer un circuito y se ha hecho. Todo eso se ha hecho y el director de la obra ha sido Javier. Es curioso porque sabía que me tenía que ir por la Fundación José Saramago, y sentí también la necesidad sin que fuera la Fundación, probablemente si no hubiera asistido a la Fundación también hubiera sentido la necesidad de irme. Fue una urgencia, nació dentro. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando ya estaba viviendo, ya estaba en Lisboa, se produjeron dos hechos que a mí me emocionaron profundamente. Uno de ellos, de un editor que no es la editorial de Saramago, sino de otra editora, y que yo no conozco, por cierto, me mandó una carta, un mensaje por correo electrónico que me decía la frase última, el epígrafe del viaje al elefante, Siempre llegamos a donde se nos espera. Bienvenida a Portugal. Y eso me dejó patidifusa. Pero la siguiente cosa, que se publicó en un blog literario y a lo mejor lo controla, yo no sé decir ahora mismo en qué blog, y decía, igual a lo mejor hasta lo habías hecho tú, Cuando Fernando Pessoa murió, Ricardo Rey sintió la necesidad de venirse a Lisboa. Cuando ha muerto Saramago Pilar del Río ha sentido la necesidad de venirse a Lisboa. Así es la vida. Y yo no lo había pensado, pero lo asumo como propio. Me lo dijo alguien, lo escribió alguien, y yo dije, esa persona que ha escrito eso ha visto más que yo. Yo no lo había visto antes así. Simplemente había tenido la necesidad de irme. Punto. Lógica poética, chicos. De hecho, Bartasar Garzón es una de las personas que ha mandado un telegrama antes, diciendo un telegrama, un mensajito o un correo electrónico, ya no me acuerdo lo que era. Ha llamado diciendo que está en la Haya, que no puede estar hoy aquí, pero que de alguna manera está. Lo ha hecho Bartasar Garzón, lo ha hecho la ministra de Cultura de Portugal, que tampoco podía venir y que bien que lo siente. La ministra de Cultura de España también tenía que estar hoy en León, pero dice que vendrá el mes próximo a visitar las instalaciones. Y hay muchísimas personas, la Fundación Ernesto Sábato, la Fundación Casare, la Fundación Alberti, están en este momento reunidos leyendo Saramago. De fundaciones de todo el mundo de Latinoamérica, ¿veis? Porque era bueno que me hubiera traído el ordenador, porque ahora podría decir cuáles. Pero fundaciones de carácter cultural están en este momento haciendo lo que nosotros estamos haciendo aquí, leyendo Saramago. Estamos viendo un proyecto que no es nuevo, que era de Saramago. Hicimos encima de este complejo hay un apartamento con unas vistas absolutamente maravillosas, imaginaros esto, pero en alto, y con dos cuartos y una gran cocina. Ese apartamento estaba destinado para ser una residencia de escritores. Entonces, nosotros pensamos que pudieran venir uno o dos escritores al año, vivir unos cuantos meses y, evidentemente, también utilizarlo para amigos. Lo estrenó María Kodama, que con perdón no es mal estreno. Fue María Kodama la primera persona que se quedó. Luego se han quedado Ángeles Mastreta, por ejemplo. Se han quedado otras personas del mundo de la cultura o del mundo de la política cultural, como el Ministro de Cultura de Portugal. Pero el proyecto de que escritores... Y además hemos pretendido que no sean... Nuestra idea era que existe un premio José Saramago para escritores de hasta 35 años. Existe en lengua portuguesa y ahora se va a ampliar también a la lengua española. Pero que también los escritores senior deben, y sobre todo sabiendo que Saramago fue siempre un escritor senior, debe de ser acompañado. Con lo cual, vamos a procurar que las personas que pasen por aquí sean escritores de alguna forma ya consagrados. No quiero decir que hayan triunfado o no sé qué, sino que sean escritores que hayan vivido una vida, que necesiten un espacio de reposo y de tranquilidad, encontrarse con ellos mismos. Y nosotros ponemos a disposición esto. Evidentemente, esto no puede ser un proyecto que asuma sola y exclusivamente ni la Fundación José Saramago ni a casa. Estamos en contacto con diversas entidades para la creación de una beca, es decir, una bolsa para los portugueses, con una dotación económica para que los escritores de todo el mundo puedan venir y estar tres meses aquí y luego escribir y fechar simplemente. Lo único que les pediríamos es que un día tuvieran una intervención pública. Hicieran su vida y solamente un día tuvieran una intervención pública en Lanzarote. Creo que los editores tienen una conspiración luego para ver con la gente literaria que, mientras tanto, también ha llegado hasta allá al fondo, Nicole, y tienen una reunión para ver la edición de esa novela empezada, varios capítulos, y hay ideas, pero de momento todavía no se van a desvelar porque son ellos los que tienen que decidir cómo lo van a hacer, en qué momento. Lo que sí sabemos es que el día que se lance, se lanzará en todo el mundo a la vez y sí sabemos que no será algo para pasar inadvertido. Se da una cosa con peso, con peso específico y con fuerza, porque el texto lo merece. Perceberem, conocerem el sitio donde él trabajó, los libros, la presencia infindable de libros, en la importancia de él, la pintura, una casa donde se produzió trabajo, donde se produzió arte, cultura y un... Tal vez espero que sea también, aunque... Enfim, tengo gran expectativa que sea un sitio que una visita destas pueda alimentar la curiosidad, el interés, a procura, las palabras, los libros, las ideas de mi parte. Como era, como era, como un hombre íntegro, amable, cariñoso, cercano, que detectaba los compromisos sociales, los cócteles, los grupos multitudinarios, que detectaba la hipocresía, pero que sin embargo era amigo de sus amigos, que era cabal, que no decía que no a nadie, era un hombre a carta cabal, tenía un humor muy peculiar, maravilloso, era portugués, pero como no se sabe cuáles son sus orígenes, porque su abuelo fue puesto en un torno de monjas, ese niño seguramente, el abuelo fue fruto de algún pecado, de algún desliz de alguien, y él lo que tiene es ascendencia británica, porque su sentido de humor era absolutamente british, no es el humor portugués en absoluto, es británico 100%, y yo digo que va a ser por eso, porque ya sabe de donde su árbol genealógico se estudia como en 30 segundos. Hasta el torno. Hasta el torno.